Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Rubio comentando un nuevo gameplay de Ori, chicos Y nada, no pretende ser una serie, porque ya sabéis que cuando yo digo que se va a ser una serie, pues entonces se va a tomar por culo Pero nada, pretende ser un momento de distorsión para, pues, no cansarnos de los vídeos de Smite y traer un pelín de variedad al canal Que yo creo que puede estar bastante bien, por cierto, voy a tocar un pelín pa' acá Vete pa' acá Bueno, y nada, y eso chicos, me pedisteis que pusiese otra vez la cámara y veis, tengo ahora una barda rusa Seguramente os estáis poniendo muy tontorrones, pero bueno, es mi nuevo look Y nada, vamos a ver si le damos caña a juego, este juego ya hace bastante tiempo Lo dejé en una lista de pendientes Quiero pasármelo, pasármelo en serio, quiero decir, o sea, a tope, 100% Y vamos a ver que tal se nos da chicos, espero que os guste y si os gusta, pues ya sabéis, le dais a like, like Y nada, vamos allá, vamos A ver, vamos a empezar en espacio 1 Si queréis os dejo la historia, si no, esto me lo decís vosotros Pero yo creo que la historia mola bastante Sobre todo la dirección artística del juego, que es por donde destaca Así que me callo ya, ¿vale? Eso es muy pesado Os subo el volumen Voy a estar quedando más que nada para que veáis la historia y os enteréis un poco de que va el juego Porque yo creo que os va a molar más así, ¿vale? Bueno, pues parece ser que nos podemos mover Como veis, las animaciones son brutales, señores Brutales, esto es lo que yo digo, pues saber animar un juego, ¿vale? Esto es saber animar un juego Y creedme que sé de lo que hablo, ¿vale? Yo ahora mismo estoy animando cosillas y cosas en mi carrera Y la verdad que una buena animación destaca en muchas cosas O sea, es muy bestia ¡Oh! ¡Una hoja! ¿Qué puede ser? ¿Será un mapache? ¿Será un perezoso? ¡Es una ardilla! Y se hicieron colega Aquí la historia te hace interactuar muy levemente con el personaje realmente Estas interacciones no son de a tope Es decir, no es lo que luego vamos a tener en el juego, ¿vale? Porque si nos movemos y tal y toda la pesca Pero luego el juego es mucho más dinámico Mucho más... Esto más que nada es una especie para que nos adaptemos a las mecánicas Unas mecánicas muy simplonas al principio Pero que al final pueden hacerse bastante aplicadas Creerme, creerme que hay puntos del juego que son bastante tediosos Por el simple hecho del insta-kill que te hace en algunas zonas No sé, es muy raro, es muy raro Pero bueno, en sí me apetecía volver a jugar este juego Y creo que vamos a disfrutarlo No voy a hacer ningún tipo de spoiler al largo de la aventura Creo que me lo vais a agradecer, vaya Y espero que os guste, chicos Me gustaría hacer la serie Pero ya digo, no voy a decir que es serie Te hacen quererlo desde el primer momento O sea, te hacen que estos dos... ¿Qué llevamos? ¿Cinco minutos? Cinco minutos llevamos de juego Los quieres ya, o sea Si no están ya te da algo, ¿sabes? Eso es lo que hacen Y lo hacen muy bien Ese vínculo que digamos, ¿no? Voy a poner el cronómetro Para no pasarme aquí hablando la tela de tiempo Sí que grabaré varios episodios seguidos Porque me apetece mucho jugar Pero por lo menos saber cuántos episodios voy a grabar Ah, por cierto, ya estoy aquí Tengo que llevarlos para allá Esto nos va contando así un poco la historia Bastante chulo Vemos la ambientación Brutal Cuando inflamé el firmamento Es un tío poderoso Si os dais cuenta Están marcando muchos árboles Ya no les queda casi Y lo rapto No sé cómo estaréis viendo, chicos El tema de... De la cámara Porque yo aquí la veo La estoy viendo Pero la veo un poco A tropicones Un poco ladeada Pero bueno Esperemos que esto se pase Vale, a ver Vamos, tenemos que ir Como veis está ahora Todo un pasaje mucho más desolado Y lo que hay que hacer Pues es comer No, es lo que hay que comer Que son esa especie de bellotas Que tiraban de los árboles Pero no... No hay ya Parece que va a costarnos mucho Cogerlas Si veis se ha cambiado totalmente La dirección artística O sea, es... ¡Uh! Es muy bestia el juego este Hay un momento de este juego Que a mí me pone los pelos de punta O sea Los pelos de punta Es muy bestia Y van dentro de nada, eh Ya veréis Estar ahí aferraos A las pantallas Venga Ahí está Parece que hemos encontrado comida Están las últimas El oso este O lo que sea Vamos a quedárselo Está el peor que... Que Ori Pero... Pero se la suda todo, ¿no? Es en plan de ¡Come tú, come! Le hace buena cara Le dice No, no Yo estoy bien, compañero Pero en realidad no está bien Esto es como las mujeres, ¿no? No te dicen ¡Estoy bien, estoy bien! ¡No, amigo! ¡No! ¡No! Consejo de rubio Esto... Si vuestra novio os dice que no le pasa nada Seguidamente Insistir Insistir porque en uno de esos nadas Al final aparecerán 50 cosas Experiencia ya, eh De un viejo Machacado Me parece que Ori sí que ha conseguido coger comida Y ahora nos toca llevarle la comidita Vamos Uy Eso significa que es un espectro Un fantasma Estamos recordando todo lo que... Lo que hemos hecho Todo lo que hemos vivido juntos, supongo Que de momento son 5 minutos Madre mía, ¿eso qué es? De momento son 5 minutos Pero la verdad que han funcionado Tienen buen cometido Ah, ya está Perfecto Madre mía Esto es un motivo... Un momento emotivo, eh Así que Centraros Dejad de mirarme a mí Que yo sé que Atraigo miradas Pero Centraros en el juego Parece que no quiere Ori Parece que Que no va a querer Nunca más Pues nada Nos hacen quererlo Para luego Pues quitárnoslo Los juegos funcionan así, chicos Hay que hacer sentir al jugador Que está en la mierda, ¿no? De nuevo en la orfanda El juego es muy rápido, ¿vale? Chicos No os guíéis por estos primeros momentos Porque es muy rápido Bueno, ahora estoy interactuando yo Lo estoy moviendo yo, ¿vale? Con el mando Nos hacen básicamente movernos Porque Así vamos a sentir De verdad Lo que nos cuesta De hecho estoy a tope El joystick, ¿vale? No os creáis que no estoy a tope Y le cuesta Que el hombre suba Y tengo que pulsar muchas veces A la X Para que el hombre Escale O sea Quiere hacernos sentir Esa pesadez Que lleva el personaje Y que todo es difícil Supongo, ¿vale? Lo que nos quieren hacer sentir Sigo pulsando, ¿eh? Hacia la izquierda, chicos No... Aún no he soltado Este tipo de juegos Siempre me ha encantado Porque es de estilo Metroid ¿Vale? Que tienes todo el mapa A tu disposición Y tienes que estar todo el rato Que si yendo, volviendo Yendo, volviendo A mí Eso me encanta Ya está en la mierda El Ori, ¿eh? En verdad Pero tiene un... Me encanta el modelo Del... Del protagonista de Ori Es increíble Venga, va Venga, va Pequeño Y ya llegas Si os fijáis Es que... Es muy bruto Este momento Este momento Pone los pelos de gallina Me callo Y ya llegas ¡Maldiwanda! ¡Suscríbete! ¿Vale? ¿Veis? El movimiento es mucho más rápido que lo que estábamos jugando Si os fijáis las animaciones es que son perfectas, de verdad ¡Wey! Para aquí, pues, podemos hacer esto Pero ahora mismo, pues, nos vamos a dar cuenta Pues que no tenemos la habilidad Primero creo que ni para escalar, ¿no? Ah, pues sí, claro, sí Pero no tenemos la habilidad de destruir eso Que es básicamente, pues, la vamos a descubrir ahora enseguida Vamos para allá Aquí tenemos algo Esto es Encuentra un contenedor de luz espiritual pequeño La luz espiritual se agregó a tu tal Encuentra más contenedores de luz espiritual Pero me da rápidamente punto de habilidad Es como la experiencia, ¿vale, chicos? Para que me entendáis Vale Perfecto ¡Wey! Esto por aquí Esto es Encontraste un fragmento de vida Júntalos para restaurar tu vitalidad Pues esto es vida, compañeros No hay más Ahí no hay mucho que explicar, la verdad ¡Wey! Cuesta una célula de energía Ahora puedes juntar y usar más energía Recuerda que puedes usar energía para crear un vínculo de alma Y guardar tu partida Esto es Si mantengo pulsado círculo Pues creo un vínculo de alma Que es esto Gasto una célula de energía Que son las que vemos ahí bajo azules Y cuando me maten Pues reapareceré ahí Bastante útil poder guardar Cuando quieras Coño, que eso está matado, tío Vale La mecánica era esa, ¿vale? De hacer que el hombre este Pues rompiese El paso Esto es más experiencia Esto es experiencia, ¿vale? Esto es lo que hemos leído antes Lo que pasa es que Antes hemos encontrado una bola Una bola tocha Uy, por aquí abajo hay algo Otra Bueno Tenemos una habilidad Vale, tengo que ir En lo profundo del bosque Y encontro lo que había perdido Y ahora conseguimos la primera habilidad Que no voy a hacer spoiler de cuál es Aunque es obvia Se hacía pesado sin combate Me pertenece también Cuando ella aflojó su hogar ¿Puedo guiarte en tu viaje? Si me pertenece acompañarte Pero no te muevas ¿Oyes eso? Ellos debieron seguirte hasta aquí ¿Quiénes son ellos? Madre mía Esto es lo que nos ha dado Básicamente es el poder de pegar ¿Vale? Ahora podemos pegar Y... Y ya está Bueno Lo que pasa es que en los juegos El tema de que tienen el poder de pegar Siempre va ligado al... Al tema de que vengan enemigos ¿Vale? O sea Mientras que no tengas el poder de pegar Significa que Pocos enemigos van a haber O si eso serán de esquivar solo ¿Vale? Pero ahora ya Nos pegan Subido volverá a mí El árbol de espíritu En el valle más allá de las cavernas Lo encontraremos Hay un camino más adelante Vale Ahora nos dicen Esto es lo que os digo Este mapa así Metroid Que te hace volver y tal Y ahora nos dicen Donde tenemos que ir Tenemos que llegar ahí ¿Vale? Así que vamos para allá Compañeros Vamos a buscar Estas cosas se rompen Y pues puede tener Desde experiencia Hasta vida Y mierdas esas Ahora vamos a aprovechar Y vamos a subir las habilidades Vamos a irnos No sé Permíteme Vamos a darnos a ataque ¿Vale? El primer punto Así podemos hacer Tres ataques seguidos Creo que va a ser Lo más worth ¿Vale? Coño Vale Estas cosas hay que ir Rompiéndolas Sobre todo al principio Uh Estos bichos Me daban un asco Tío ¿Vale? Vale También tenéis que comprender Que ya hace bastante tiempo Que he jugado a este juego Así que Si no me acuerdo de algo Pues Lo siento mucho Toma ya Otro punto de habilidad Vale A ver ¿Qué nos dicen aquí? Los poderos son estructuras antiguas Conocidas por las raíces del árbol del espíritu Usa su luz Para restaurar tu fuerza Cuando estés agotado Pues nada Esto es como una fuente ¿No? Para poder recargar las cosas Bueno aquí podemos elegir Me meto la potencia de las llamas de espíritu Pero vamos a elegir este Que así no tenemos que ir a por las recompensas Recompensas Sí, soy un poco vago Pero La verdad que me mola Pero Ahí está Vale Lo hemos hecho Y nada Ahí arriba de momento no podemos ir Necesitamos otra habilidad Uh Vale Perfecto Ahora si os dais cuenta Las bolitas vienen hacia nosotros Es un poco de baguetes Pero la verdad es que a mí me Es que no me gusta nada Tener que ir detrás de las bolitas Que te sueltan los enemigos Pero en ningún juego O sea Para mí un juego Que no venga mal a ti Las bolitas Es un juego que está mal implementado No No veo la necesidad De ir al jugador Detrás de las bolitas Vaya Es que lo encuentro Lo encuentro tosco Y no natural Poco natural Vamos a ver Que hay por aquí abajo Con la calma ¿Eh chicos? Vamos a jugar rápido Pero con la calma Encontraste una llave de piedra Las llaves de piedra Se usan para abrir Puertas espirituales Recuerda que Un cada puerta espiritual Requerirá una cantidad Diferente de llaves de piedra Muy bien Me parece compañero Esto Ahora mismo Creo que lo podemos mover aquí Esto es Vale Es que Es que creo que me estoy saltando A un sitio ¿Vale? Porque no lo habéis visto Aquí hay una puerta ¿Vale? Que pues Nos piden dos llaves De piedra Para abrir Pues ya tenemos dos Pues serán tres Sí No, son dos Ah, pues son dos Pues ya tenemos las dos Compañeros La construyen como protección Antes de que todo se marchitara Las llaves de piedra Que necesitamos deben estar Cerca para llevar Que ya las tengo Ya las tengo compañero Perdonad chicos Me está repitiendo un poco la comida Pues nada Pulsamos y se abrirán Vamos Vale Perfecto Árbol Caverna del espíritu Arboleda vacía Tenemos que ir Para arriba Pero Esto que es exactamente Arboleda vacía Pues tenemos que ir A la arboleda vacía Lo siento mucho Por los árboles del espíritu Esos Pero hay que ir Donde hay que ir Estamos aquí Para perder el tiempo Joder Aquí simplemente Con que os mováis Medianamente rápido Nos dan Encontraste una célula de vida Ahora puedes almacenar Vale Esto es lo que nos aumenta Es la vida máxima ¿Vale? De Ori Esto mola Porque así pues No hay problema Hay que ir acostumbrándose A autoguardar Porque a mi me pasaba Cuando jugué En su momento Que era una puta mierda Porque no me acordaba De grabar Entonces tenías que recorrer Una cantidad inmensa De mapa Pero inmensa Encontraste un fragmento De energía Los fragmentos de energía Recargan el poder De las células De Ori Esto recarga el poder azul ¿Vale? Básicamente Normalmente no podemos abrir eso Así que nada Pues nos hacen volver atrás Como no Se trata de De un juego De los que digo yo Es que no me acuerdo ahora Como se llama Creo que es ¿Metroidvania? Creo que sí Creo que es Metroidvania Así que Uff Mierda Están gilipollas Ahí macho O sea Vamos a ver Aquí me ve Vale Perfecto Vale A ver Por ahí abajo Se puede continuar Vale Pero aquí hay una cuerda Y ya está Pues ya está Ya está Solucionada la duda Vale Perfecto Ahí vas Vale Esto poco a poco Vais a ver Cómo se va haciendo Más dinámico En realidad Al principio Nos da muy pocos poderes Y podemos acceder A muy pocos sitios Pero al final Es que es brutal La movilidad que tienes A mí me encanta Conforme está hecho el juego Te mueves Al principio Conforme te tienes que mover Para adaptarte a las mecánicas Y al movimiento Y luego Conforme toca Esto es un mapa de mundo ¿Vale? Básicamente Nos descubre todo el mapa Sí Falta una pieza Si la encontramos Tal Correcto Esto es Lo que pasa es que Cuando lo tenemos Pues nos descubre Todo Todo el mapa Nos dice dónde están los objetos Eso para desbloquear el juego Al 100% Viene de puta madre Ya está GG Así que Eso hay que encontrarlo Chicos Vale Uh Me ha dado Una de estas moriré Ahora ya Si os dais cuenta Esto está muy bien implementado Porque este nivel No podemos volver atrás O sea No se puede volver atrás Porque no podemos No tenemos ningún tipo De doble salto Ni nada Entonces Ahora simplemente Nos queda Seguir adelante Y esperar Que podamos volver De alguna forma Por cierto Voy a grabar aquí Porque estoy viendo Que me van a matar En cualquier momento Bien He recuperado vida Macho Estoy haciendo un poco Capullo Me están matando Por ser gilipollas A ver Tú ven para acá Viva el glitch Vale Wow Damn San Pues ya sabéis Que cuando Cuando subimos de nivel Pues nos da Ese boost Que tanto mola Hubo algunos Hubo algunos Que recorrieron La esperanza Cuando ella arrasaba Y asesinaba Pues muy bien Compañero ¿Qué pasa ¿Qué pasa con ese árbol? La duda del árbol El espíritu vive con todos nosotros Es la razón por la que estamos vivos La razón por la que Tal Cuando empezamos a buscarte Pasaron muchos años Fuimos atacados Heridos y asesinados Por nuestro enemigo Ahora estos árboles ancestrales Son todo lo que queda Acércate y siente la luz Phil La luz de Phil El espíritu que vive adentro Vale Pues hay que absorberlo Aprendeces un salto de muro Ya os he dicho Que lo necesitábamos Para usar esta habilidad Usa tal Hace un muro Y pulsa repetidamente A para saltar hacia arriba Ahora nos ha explicado La habilidad Y ahora vamos a probarla Aquí De forma rápida Y es esto ¿Veis? Ahora podemos llegar A muchos más sitios Una célula de energía Vale Nos sube la cantidad De células Que podemos tener Y todas esas mierdas Vale Pues vamos a guardar aquí Y vamos a subirnos Un punto de habilidad Permite utilizar Los vínculos de alma Y reduce el tiempo De enfriamiento Voy a subirme el daño ¿Vale? Para no tener que dar Tantos básicos Y como os dais cuenta Pues no podíamos salir De aquí Sin esta Sin esta habilidad Está muy bien pensado Si lo que quieres Es obligar al jugador A que vaya por un sitio Y que no pueda ir Por ningún otro Está La verdad que sí Está muy bien hecho ¿Vale? ¡Uop! Vale Perfecto Esto hay que ir Poco a poco Perfeccionando nuestra técnica Chicos Al final seremos Feroces Cual ardilla Eso no queda muy feroz ¿Vale? Pero Al final creerme Que lo quedará ¡Uh! Que hostia me ha dado No me lo esperaba Ahí Vale Seguimos Hacia adelante He de suponer He de suponer He de suponer Que es por aquí Pero no las tengo Todas conmigo No sé que hemos conseguido Creo que hemos conseguido Una experiencia Voy a un segundito Volver atrás chicos Ya os he dicho Que con la calma Este juego ¿Vale? Si Muchos de vosotros Pasáis hacia adelante Pues este es el momento Porque yo A mí me gustan Estos juegos Jugarlos con tranquilidad Y con buenos alimentos Creo que por aquí No había nada más No Y por aquí abajo Estaba lo del mapa Lo cual no podemos Hacer nada ¿Verdad? ¡Verdad! Si os dais cuenta Tiene tres animaciones Diferentes para saltar Lo cual Mola cantidad Porque te hace pensar Que cada salto Es diferente Y no es así ¿Sabes? En realidad Solamente tiene dos Pero Mola cantidad Te digo que Este juego Artísticamente Está muy bien pensado Vale Esto tengo que acercarlo Porque si no No puedo saltar Allá arriba ¿Vale? Ahí no hay pared Para escalar Tengo que valerme De un salto Estas mierdas Te desintegran De un golpe Si no me equivoco Si no recuerdo mal Si que hay que ir Con cuidadito Vamos a guardar aquí Y vamos para allá Hola Hola Es bastante sencillo Esto, ¿vale? No Tampoco es que sea La más de complicado ¡Ay, que me pilla! ¡No me pilla! Si es que soy un fiera Si es que estoy hecho un fiera Vale Esto por aquí Y esto por aquí ¿Veis? Nos van poniendo cosas así Para que nos vayamos acordando De utilizar nuestro nuevo poder Básicamente Abrimos la palanca Y nos baja el palo Esto para poder ir desde abajo Hasta ahí arriba Y no tener que hacer Todo el trabajito Allá tenemos el tema Del fragmento del mapa Ahora desbloquearemos Toda esta parte del mapa Bueno Que me he caído abajo del todo ¡Uey! ¡Coño! Estaba aquí, ¿verdad? Sí Ahí lo llevas Y tenemos todo el mapa Este desbloqueado Como veis Vale Encuentra el árbol Tenemos que subir ahí arriba Entonces tenemos que ir Izquierda, derecha Y para arriba Vale Vamos para allá Nos dirigimos Creo que me voy a poder orientar bastante bien No es difícil de orientarse Al principio por lo menos Y más Mola bastante Moverse por estos lugares No es que se haga pesado La verdad Ya podemos abrir esto Por supuesto Poco a poco Todas las piezas se encajan Vale Vale Por aquí es Por aquí Si nos damos cuenta Puede Puede ser Puede ser que sea Vamos a grabar aquí Por si acaso Vale ¡No! ¡Uop! Que hay veces que tengo Un retraso severo Y no salto bien Vale Y otras veces Pues que no salto ¡Cuándo toca! Ahí está ¡Tú, tío! ¿Qué me ha pasado ahí, coño? Vale, vale Habéis visto lo que os decía, ¿no? Si no hubiese guardado Pues nos hubiese tocado ir a Lima Para continuar ¡Wei! ¡Wei! Vale Esto por aquí Vale 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 ¡Ustia! Que os tema ha dado esa Esto es complicado, ¿eh? Parece que no Pero el tema es complicadete Vale Ahí estamos Ya estamos a salvo ¡Estamos a salvo, chicos! No preocuparse Que al final El manco ha llegado Bueno, ¿y ahí? ¿Cómo voy, tío? Ahí por aquí Tampoco puedo ir Bastante deficiente esto Porque No entiendo muy bien Porque me dejan subir Por los dos lados Pero bueno Vale Esto Significa que hay recompensa Por alguno de los lados Ah, ahí está Vale Tenemos ahí La recompensa Yo me he pinchado Para ir, tío Soy la hostia, macho Vale Grabo aquí Y nos vamos para abajo Vale Que suerte Oh Me falta un trozo No puede ser Pues nada, compañeros Hasta luego Oh Que está aquí Madre mía Un poco más Y me lo paso, ¿eh? Bueno 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 Vámonos Esto me pasa por ir tan rápido Intentar ir rápido Pero es que este juego Incita a ello O sea Es que te mueves Con demasiada ligereza Cagón Antes lo digo Y antes empiezo a palmar A ver Baja Vale Cogemos esto Vamos a tomárnoslo con calma Esperamos a que bajen Vale Y subimos Ahora sí Y cómo se apoya Vamos Ábrete Ahí está Y si no me equivoco Pues hemos llegado Sí Me encontraron sombrío E inmóvil Pues muy bien Me parece Te lo dejo Con la palabra en la boca Tío Le contamos Ahora Acerca de su voluntad Mal Encausada Este capítulo Será un pelín más largo De lo normal ¿Vale? Fue la noche De la ceremonia De la luz Ella odiaba nuestra luz Ahora nos cuentan Un poco de lo que ha pasado Porque se ha ido Toda la mierda Mira que cantidad De bicharracos ¿No? Pues todos esos Han muerto Eso es lo que alimenta El árbol Lo que le da la vida Al árbol Y ese Ese Por conforme nos lo pintan Parece ser nuestro enemigo El malo malo oso Que es una águila A todos A tu culo Todos de aquí ¿Eso qué es? ¿Eso que brilla? ¿Eso arma? ¿Eso me gusta? Pues me lo llevo A los gitanos ¿Sabes? Se lo lleva Pues se lleva La vida Del árbol Toma Y se la carga Y la arroja Kuro robó a Sein Fue el fin De nuestros días Kuro es el águila Es el paro El paro Y nada Ahora ya tenemos Un propósito Recibiste la luz Del árbol del espíritu Él puso nuestro destino En tus manos Escucha con cuidado Pues debes entenderlo El árbol del espíritu Daba sustento A los tres elementos De luz Y ellos A su vez Le daban equilibrio Y mantenían a salvo A nivel Nivel es el bosque El elemento De agua En la copa Del árbol Ginso El elemento De viento En las profundidades De las ruinas Desoladas El elemento De calor Bajo los fuegos Del monte Horu Para restaurar A nivel A su Anterior Debemos Revivar Su luz Antes de que sea Demasiado tarde Lo primero Lo encontraremos Más allá De la cadena De las arañas En la copa Del árbol Donde una vez Fluía el agua Eso está para allá Básicamente Te lo muestran Más claro No te lo pueden decir Vale Guardamos partidas Recuperamos vida Y toda la pesca ¿Vale? Porque somos así De geniales Y tenemos que ir Para los hallaz ¿Vale? Veis todo lo que hay que recorrer ¿No? Pues hala Manos a la obra Chicos Aunque sinceramente Creo que lo podemos Dejar aquí Porque como primer episodio No está mal En verdad ¿No? Llevamos unos 30 minutos Yo creo que está bastante bien De hecho lo dejamos En un punto bastante señalado Pues nada chicos Espero que os haya gustado La verdad que es un juego Que a mi Me gustó bastante En su momento Y quería traerlo al canal Para que lo vieseis Más que nada No es una serie Y básicamente Intentaré traerlo Lo más seguido que pueda Sabéis que estoy en una universidad Y no puedo grabar Todos los días Lejo sobre todo Los vídeos grabados El fin de semana Y así también Pues me veíais un poco El GP Top Pues que me habíais pedido Algunos Y pues hay que hacerlo Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado De likes a Like favoritos Os suscribís al canal Lo compartís Con nuestros amigos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!